Lo digo con el alma, soy azul de corazón Lo digo con orgullo, lo digo con amor Quiero cantar muy alto, quiero que me ayudes tú Y cantaremos juntos, soy del chuncho, soy azul Soy de la U, de la Universidad de Chile Soy de la U, tengo el corazón azul Soy de la U, de la Universidad de Chile Soy de la U, tengo el corazón azul Ven a cantar alegre porque vamos a ganar Miles de voces juntas en un canto de unidad Y cuando nuestro equipo entre a la cancha y estará La bullandera nunca de gritar se cantará No, 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 no